Me despedí de mis padres Y me subí a ese camión Me fui para el otro lado Me dieron su bendición Le dije que volvería Y una lágrima rozó Con un nudo en la garganta Me dieron su triste adiós Y mientras yo me alejaba El pobre viejo lloró Con una gran esperanza Que algún día volviera yo Pobrecitos de esos viejos La promesa no cumplí Tantos años han pasado Todavía me encuentro aquí Cuando me acuerdo yo lloro Del día en que me despedí Ahora yo tengo a mis padres El cielo se los llevó Como la pluma en el aire Solito me encuentro yo En estas tierras extrañas Hay que decir ya lo soy Cuanto recuerdo a mis viejos Me da ganas de llorar Ahora que lejos me encuentro Ya no quiero regresar Si mis padres se me fueron Ya nada me queda ya Recuerdo cuando mi madre Me dijo cuando partí Dijo ya será muy tarde No me encontrarás aquí Mira ya estoy viejecita Pide a Dios visto por mí Mis padres con sus consejos Me falten el corazón Pobrecitos de los viejos Que yacen en el panteón Y si algún día yo regreso Me moriré de dolor Ahora no tengo a mis padres El cielo se los llevó Como la pluma en el aire Solito me encuentro yo En estas tierras extrañas Hay que decir ya lo soy Que yacen en el panteón